Sin embargo, las vides de la zona de producción de Montilla-Moriles se encuentran este año en un estado óptimo, pese a esta extraña climatología que estamos padeciendo. Los expertos hablan de un adelanto en la maduración. Si el verano no es muy extremo, podrían haber incluso una excelente cosecha en calidad y en cantidad. Pocos cultivos son tan agradecidos como la vid y las escasas pero bienvenidas precipitaciones de estas semanas han hecho que el fruto madure y las cepas ya contengan racimos con uvas de un grosor más propio del mes de julio. Si la evolución es la prevista, para la primera quincena de agosto aquí en Montilla podría dar comienzo a la que es la recolección considerada como la más temprana de toda Europa. Los vaivenes climatológicos no han sido tan lesivos con las vides en estas tierras de una zona productora, sobre todo en la conocida como Sierra de Montilla, donde las perspectivas no son malas. Lo que presenta la cepa ahora mismo, lo que se presenta la viña ahora mismo, es una cosecha muy buena, sin paliativos. Ahora mismo, a fecha de hoy, el número de racimos, la cantidad de granos que tiene cada racimo, es una cosecha mucho mejor que la del año pasado. Pero insisto, ahora viene el tío Paco con la rebaja, que es cuando empezamos con el estío y cuando ya la semana que viene tenemos 40 grados. Y es que esta zona productora patria de vinos finos y olorosos de la uva Pedro Jiménez no deja de evolucionar y cada día surgen nuevos proyectos como este viejo lagar que ha sabido reinventarse con un proyecto en el que se producen vinos de parcela bajo la denominación Los Insensatos de la Antehuela, cada uno de ellos con sus características criados en viejas tinajas y que están evolucionando hacia propuestas más arriesgadas y modernas.